Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Este viernes vamos a, los invito a hacer una, digamos como recapitulación de acontecimientos que han acaporado a la atención de los saboreños en el transcurso de la semana. Hemos tenido desde luego huelgas dentro del sistema de salud, tanto en el seguro social como también dentro de la estructura pública. Hemos tenido también el día miércoles en nuestro programa la oportunidad de conversar con el ex firmante de los acuerdos de paz, Joaquín Vialobos, quien hacía precisamente referencia en todo su análisis a la necesidad de despolarizar el país para crear un modelo de sociedad más incluyente y progresista, política, económica y socialmente hablando. Ese fue el concepto en términos generales, desde luego que él planteaba en toda su intervención en el programa. Además, como lo decía, vamos a examinar los motivos que llevaron al magistrado Walter Araujo a renunciar al partido Arena, entre otros temas como precisamente está el de la, esta huelga en la red de hospitales, tanto público como del seguro social que en algún momento se mantiene latente a raíz de una denuncia que las mismas autoridades han puesto contra el sindicato de trabajadores y médicos de la institución. ¿Y dónde está? Yo no he visto por lo menos en ningún planteamiento de los candidatos que hay un compromiso para reforma estructural del sistema político del país. La reforma electoral. Estamos en la acción deliberada, pueden actuar todos. Yo creo, cuando Dagoberto dice, pero es que eso es lo que hay que cambiar, la democracia, yo creo interpretar que Dagoberto se refiere a este ejercicio de la democracia que ahorita tenemos, que es una democracia en donde hemos avanzado en tecnología y en el mundo, hemos avanzado en ideas, hemos avanzado en visiones, pero la democracia se ha quedado estancada, secuestrada por los partidos políticos de acuerdo al artículo 85. Podemos estar jugando con fuego. Si la democracia participativa nos va a llevar a la dictadura de las mayorías, entonces estamos saliendo de las brasas a las llamas. Ahora, no, es que es peligroso, es peligroso, ahora, es la participación de las minorías. Correcto, correcto. Son las reglas del juez. No, 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 pero espérate, es que mirá, no me han dejado dar la solución, la solución es el Estado de Derecho, la despartidización de la justicia en El Salvador, la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, a donde se protejan los derechos individuales. O sea, aquí no estamos hablando de los derechos de aquellos grupos económicos que hacen uso del Estado para enriquecerse, de ningún motivo. Lo que a mí no me gustaría es que cambiáramos una mala democracia por una dictadura del proletariado. ¿Y qué es democracia entonces? ¿La democracia es lo relacionado con los partidos? No. ¿Es lo relacionado con las elecciones? No. Ocurre que democracia es una forma de Estado. Y en cierto modo, siempre que hay Estado, hay democracia. Esto quiere decir que la democracia desaparecerá en el momento en que desaparezca el Estado. Ves el tema, ves el tema. Ahora bien, ocurre que toda democracia es una dictadura. En la medida en que toda dictadura también es una democracia. Ahora bien, ¿y qué dictadura? ¿Cuándo hay dictadura en una sociedad? Hay dictadura en una sociedad cuando una parte de la sociedad impone a la otra sus intereses con independencia del medio usado para ello. ¿Captar bien esta definición? Más bien es concepto. Dictadura hay en una sociedad cuando una parte de esa sociedad impone a la otra parte sus intereses con independencia del medio usado para ello. Esta es la clave del concepto. Esta es la clave. Es decir que no hay dictadura cuando yo te ando matando en la calle. No, no. Ya cuando un gobierno saca tropa a la calle ya está débil. Y cuando hay democracia. En una sociedad hay democracia cuando hay un poder que impone el poder de la mayoría sobre la minoría. La gente debe tener derecho de opinión. La gente debe ser consultada. Incluso referendo revocatorio. Incluso referendo revocatorio. El pueblo le puede quitar el poder al presidente. Y podemos mejorar el sistema sin cambiar el sistema. Podemos hablar de la democracia parlamentaria. Es lo mismo exactamente. Pero la gente tiene capacidad. Y tiene capacidad de corregir. Correcto. La reforma así planteada. Que la constitución así planteada. Te hizo nacer de ahí el estado de derecho que ahora tú estás defendiendo. Pero que es un estado de derecho que no funciona. Yo no estoy defendiendo el estado de derecho. No, estás diciendo que no quieres que se vaya a trastornar el estado de derecho. No, lo que trastorne es el concepto de la democracia. El estado de derecho tiene que ser regulado. Tiene que ser cambiado. Porque no funciona. Las instituciones no funcionan porque el estado de derecho no funciona. Y el estado de derecho no funciona porque tenemos una constitución que fue hecha ad hoc para que el estado de derecho no funcionara. Siente, Kirio, que yo siempre he creído que el problema del país no es problema de leyes. Es problema de aplicación de la ley. Tú podrás tener la ley más bonita, perfecta del mundo. Pero si el que la va a aplicar no la aplica como debe ser, sino que la interpreta a su amigo, pero se lo aplica a su adversario. Con ese tipo de actitud es imposible. Así tenga la constitución más belleza del mundo. Por eso creo que el problema no es de legislación. Tenemos que darnos nuestros parámetros. El problema es de aplicación. ¿Por qué algunas élites están conformes con el estado de derecho y defienden el estado de derecho y hablan de estado de derecho a cada momento? ¿Por qué? Porque constitucionalmente es un estado de derecho que les favorece. Este es un estado de derecho que favorece a las minorías. No es un estado de derecho que favorece al pueblo. Ese es el problema. Entonces, eso se cambia como ampliando la democracia, mejorando la democracia. ¿Y cómo la vas a mejorar con la democracia participativa? Pero mira, yo no sé a qué élites te estás refiriendo. Porque yo creo que las únicas élites que pueden estar defendiendo este esquema de privilegios son los que tienen secuestrados a los partidos políticos. Y tú lo has dicho. Y yo lo he dicho. Ahora, si tú analizas las otras élites intelectuales, como la Cámara de Comercio, como ANEP, como FUSADES, como el mismo FUNDE, están demandando retornar al estado de derecho. ¿Pero a cuál estado de derecho? Al de las leyes que están hablando ustedes. Al de las leyes que están hablando ustedes. Al de las leyes que están hablando ustedes. No puedes partir de base. Estas son las reglas que tenemos. Así es. Ah, no, entonces no vamos a cambiar. No, pero Kirio, estas reglas son las que tenemos. No nos gusta. Cambiémoslas. Entonces no protestemos. No, 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 no. Pero no puedes ir más allá de lo que yo quiera. Si no, esto sería. Mira, partamos de la base. Partamos de la base que lo que tenemos no es una democracia, sino que una partidocracia. Ahora, tengamos cuidado que no nos suceda como le sucedió a los alemanes en la década de los treintas. Que por salvar a la democracia, destruyeron la democracia. Siempre dije que el Tribunal Supremo Electoral era de los partidos. Quiero corregirme. Quiero corregirme. Ocurre que no es cierto. Ocurre que no es cierto. Y como las correcciones han de hacerse así, yo estaba equivocado. En la asamblea legislativa se decide, representa al partido. No. Este es el punto. Este es el punto. Este es el punto. ¿Walter representa allí a Arena? No. No. Es que no ese es el texto de la Constitución. Nunca lo ha representado. Ninguno de los magistrados debe representar partidos. Claro, claro. Nunca lo ha representado. Ese es el deber ser. No solo es Walter Araújo. Ah, claro. Ese es el deber ser. Pero ponernos de acuerdo en esto es fundamental. El texto de la Constitución y lo que se llama espíritu de la Constitución no está diciendo que alguno de los magistrados represente a un partido. Es que si así fuera, la Constitución lo dijera. Walter Araújo leyó, envió una carta ayer, pero una carta interna a su partido político y a sus correligionarios y a la nación. No, eso no es lo importante. Lo importante es que el partido Arena entienda que ellos propusieron a Walter Araújo, que la Asamblea Legislativa lo eligió y que únicamente la Asamblea Legislativa puede destituirlo. Entonces, si Arena se convence de que es la Asamblea Legislativa la única que puede quitar a Walter Araújo del Tribunal Supremo Electoral, Arena dejaría de estarse desgastando en ese tema porque se están desgastando. Están desviándose ellos, ellos mismos están desviando la atención hacia ellos mismos con un tema intrascendente porque lo que tienen que hacer es lo que nos decían a los partidos pequeños en la Asamblea. Si tienes los votos, no tienes los votos, olvídate. Pero miren, volvamos a centrar el cambio de sistema, que es lo que a mí más me preocupa. Y me preocupa estar cacareando lo que dice Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué? ¿Por qué crees que le estamos haciendo propaganda a Salvador? No, no, no es por eso. Es que Arena debería estar proponiendo eso. Déjame, si Arena no tiene que ver en esta vela. ¿Cómo no? Si es un partido mayoritario. Mirá, a mí lo que me preocupa Sánchez Serén es que él ya se decantó por el socialismo del siglo XXI. Y lo que él está visualizando como un cambio de sistema es ir al sistema de Venezuela. Tipificándolo directamente, sí, no creo. Apoyar eso no es decantarse por el siglo XXI, hombre. Sí, eso ya se sabe. No, apoyar eso no es, hombre. ¿Cómo es que se me ofrece? No, pero... Es inevitable el análisis que hace Alfredo, pero tipificarlo así como categóricamente no es... No, no, es probable. Hablan de construir un propio modelo. Hay que leer entre líneas, señores. Hablar, hablar, hablar de nuevo país. Y ahí están las declaraciones que, por cierto, en Fusada de Lativo. Se lo voy a mostrar. Hay que leer entre líneas, hombre. Así como le sucedió a los alemanes en los 30, le sucedió a los mismos venezolanos. Les pregunto yo a ustedes, lo que tiene Venezuela en estos momentos es una democracia. No. Lo que tiene la sociedad venezolana es prosperidad y libertad. No, pero, bueno, porque yo digo que prefiero la dictadura de la democracia. Porque si al final es el pueblo el que ha decidido eso. Claro. Si al final, si al final Salvador Sánchez Cedén está planteando el siglo XXI y este pueblo le decide dar ese voto... Si usted cree que no lo está planteando el... No, estamos hablando en el sentido figurado que planteó. Ahí están las palabras que digo. Me refiero a mecanismos que el ciudadano pueda también ejercer sus derechos. Aquí hablamos de ciudadanía. ¿Por qué no le damos a los ciudadanos posibilidades de actuar en algunos plebiscitos y en temas cruciales? Eso es bueno, hombre. No, lo que está planteando son mecanismos de consulta. Seguir leyendo, seguir leyendo. No tenemos temor, dice, si nuestra constitución establece que el ser humano piensa, actúa. Yo estoy hablando de aquellas reformas que permiten a la ciudadanía ejercer verdaderos mecanismos de participación. Recuerden, nuestra democracia es representativa, no es participativa. Pero, perad, sí, perad, ese es el planteamiento de él, pero no está contemplado esos mecanismos en la actual constitución. No, había que hacer una reforma. Voy a hacer una pausa y te doy la palabra para que analicemos la parte de los ciudadanos. Yo lo que te estoy diciendo es que prefiero la dictadura de la democracia porque los partidos políticos, los candidatos presentan un plan de gobierno, presentan qué es lo que van a hacer. Y si la ciudadanía decide irse por ese plan de gobierno, ¿qué vamos a hacer? Son las reglas de la democracia. ¿El FMLN ha tratado de apoderarse de nuestro sistema judicial? ¿Sí o no? Yo no lo veo directamente, ¿sí? Me parece que es muy... Te voy a decir una cosa, y qué bien que tocas ese punto. ¿Quién eligió a estos magistrados actualmente? No. No, ¿cómo no? No, lo eligió Arena. No, espérate, fue la Asamblea Legislativa con el voto de todos los partidos políticos. El único, el único que no votó por el actual presidente de la Corte Suprema, no, fue el coronel Ochoa. Ah, ochoa. Ochoa. De ahí todos, todos eligieron a estos magistrados. ¿Cuál es la solvencia de decir que se están tomando las instituciones? Si todos han participado en esa elección. A los pueblos se les somete a las dictaduras y no se les prepara. Ah, ese es un buen punto. Y yo quisiera, de nuevo, mandar un mensaje a Arena. No se sigan desgastando, tratando de quitar a Walter Araujo. Mejor vayan a buscar los votos a la Asamblea. Si tienen los votos a la Asamblea, entonces los van a quitar. Son 56 votos. Así es. Son 56 votos. Si los tienen, quítenlos. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López. Edición especial. El programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.